Siempre tuve mis pies en la tierra y mis ojos mirando al cielo. Siempre estuve entre dos mundos, viviendo con intensidad mi vida en la tierra y sabiendo que tendría que ocupar mi lugar en el cielo. Hoy lo sé, mi tiempo en la tierra termina. Mi misión no termina, mi misión recién empieza ahora. Es ahora cuando mi alma brillará más. Resistir, mi alma está lista para su gran misión. Resiste, resiste con el corazón, con el alma, con tus ojos, con tus manos, con todo tu cuerpo. Resiste, con los pies en la tierra y los ojos en el cielo. Solamente tendrá amor profundo, el doce presente y radiara luz en su visero de un año. Necesará su carne, no tengas. Gracias.